No, no estoy bromeando, Focus. Bien, eso, eso. Mira, mira, mira. Estamos lejos y normalmente... Exactamente, sí. La verdad es que no, pues es que volvieron esta cosa. Bien, bien. Ay, qué bueno que podemos convivir como humanos coherentes. Bien, vamos que tengo que trabajar. Por acá. 1412. Pero, ¿cuál es el árbol más grande de 1412? La verdad es que no lo sé. Aquí voy a 92. Sí, ahí está. Sí, 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 sí. Hasta el momento la altura más alta es 92. a ver allá al frente es cuando empieza a haber rojo oscuro y se puede complicar estamos calculando estamos calculling en el aire a ver aquí en cuanto hay a ver estamos calculando la altura del teleférico tiene que pasar por arriba de los árboles entonces claro claro pero estamos viendo con el alto la pasada en el camino pero porque te enojas que bueno que no estuviste estarías enojado ah 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 ¡Vamos! ¿No? ¿No? ¿Estás diciendo todo muy correcto? O sea, no tranquilo. O sea, por ejemplo, aquí ya se quedan curados. ¿A lo mejor este puede ser como otro trato? ¿Sabes? Ah, ¿ya estás tú arriba de este árbol? En el teleférico sí voy a poner un elevador. Yo me iría a 150 directamente. Creo que hay una subida más. Sí, este ya es el punto más alto. A ver, trasera. ¿Ah, sí? No. 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 ¡Suscríbete al canal! CENTACLE, CLUSTER, FORMIDI BOMB, WIDDEN STORM Oh, shit, creo que lo tengo Creo que es este, vale, lo voy a spawnear aquí Ah, este es el pequeño, ¿no? Ah, menú parguela A ver Claro, pero este es el de nivel 1, creo Este es el de nivel 1 ¿Cómo es spawnear al de nivel 2? Tiene que haber uno para spawnear al de nivel 2, gente ¿Alguien lo sabe? Es el Wither segmento A ver Esperate, esperate Bueno, vamos a hacer una cosa Voy a explotar mi puto PC Atado por culo Atado por culo Midas TNT No sé qué coño es esto Pero lo voy a poner también Hostia dos FPS Gente hemos llegado a nivel 21 Casi como 20 20,60 Vamos a morir No sé qué coño es esto 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!